Ya coronamos la vueltica Lo que mandamos se logró No más cruzando la garita Aquella merquita Ya es un billeto Soy un experto en la materia Soy un traqueto, sí señor La vida es de decisiones Riesgos y traiciones Así vivo yo Para surtir las sucursales Se va directo a Nueva York Las calles de la Gran Manzana Donde se vende alcohol mayor No me pregunten cómo le hago Ni cómo fue que comenzó Lo que sí puedo asegurarles Que ser traqueto me gustó Esto es Códice Algunos socios ya se fueron Y otros en cada dos están A los que están aquí conmigo Ahí les da el consejo No vayan a faltonear Si me traicionan me los quiebro Respeto tengan al patrón Sé que no es fácil ver dinero Sé que no es fácil ver dinero Sé que no es fácil ver dinero Y se los come la ambición Y se los come la ambición Mandando merca con mi pana Haciendo plata por montón Lo que sí puedo asegurarles Más bien afirmarles Ser traqueto me gustó Ser traqueto me gustó